Y en teoría... Bueno, aún no. En teoría no. Y en teoría estamos en directo. Whatsapp web, tío, que tontería más grande. Ahora lo miro en el otro ordenador siempre. Sí, estamos en directo. A ver si lo puedo tener ahí viendo y así leo el chat y esas cosas. Pues vamos a continuar. A ver si soy capaz, por el amor de Dios, de pasármelo ya. Porque tengo este juego que las pocas veces que he jugado... ¿Puedo coger el puto? Eso no sé, tío. ¿Y qué pasa? No hace daño. ¡Hostia, ha explotado! Vale. Pues... Vale. Lo dejé justo aquí y me tuve que ir al cumpleaños de Dukex. Venga... Ya he vuelto. Ya he vuelto. Ya he vuelto. Vamos a matar. ¡Venga... Pero te he vuelto. Ojo que me está echando. Me está echando rollos. Ay, ya me está tirando. Me muero Quiero curarme Un corazón No, venga ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me acuerdo que hacía esto Hola Hola ¿No hay corazones? Tío, me han matado No hay corazones Me cago en la ls ¡Ganateame ese! Ya está Tío, hay un montón de gente, tío ¡Eso duele! ¡Uy! ¡Tío! ¡Siento que la pena! A ver, vamos a cubrirnos un poquito Y no acercarnos tanto a lo bestia Pero la bomba, eso no sirve nada Vamos a coger vida siempre A ver si pillamos a uno ¡Hasta luego! Puedo tirarles el morigote ¡Para ti! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Es tuve un monstruo, Bahance! ¡Hasta luego! ¡Piebre! ¡Sigu Cookathon! ¡Se queda uno! ¡Oh, oh, 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 oh! Tampoco, me tiene una bomba de luz Uy, no veo nada, no veo nada ¿Cómo me dan con tanta luz? Tío, pero ¿qué pasa? ¿De dónde sale esa luz? ¿Hola? Madre mía, macho No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando Yaki se oculta la oscuridad, tiene la protección que aumenta su resistencia al daño. Bueno, esto es todo lo de agujero. Que de esto no me puedo poner nada. Sin rayanos, no me puedo poner nada. No tengo excepción casi. Mira, tenemos... Ah, no, ahora esta es el nuevo nivel. Aquí hay dos equipos para encontrarla en el anterior. ¿Qué? Tú también tienes poderes de aparecer. ¿Por qué tenis todo? ¿Puedes desaparecer y desaparecer? Dios, ¿no los sacáis? Pregunto. Dios, con el del álbum. ¿No es la misma? No, la recortada y las cometas son diferentes. No sé si la diferencia será de daño, ¿no? La recortada tiene como más rango. No sé si la diferencia será de daño, ¿no? La recortada tiene como más rango. Nos vemos en un poquito más rango. No sé si la diferencia es de daño. No sé si la diferencia es de daño que se ha ido, no se ha ido. No sé si la diferencia es de daño. Bueno, un elástico Es un AK, vale ¡Eres historia, Jackie! ¡Que lo diga! ¡Mira vida! No son muy listos, la verdad Pero porque tienen poderes, es que no lo entiendo No lo ha explicado nadie, de pronto uno tuvo poderes y ya está ¡Ah! Está vivo todavía ¡Muere! No hay nada por aquí Ninguno ¡Eh, jeje! ¡Ah, no! Es munición No, escuchéis, quiero... Un gasto de eso, es una... una milicia ¿No hay? Bueno, pues nada Dame ¡Ah, no basta! ¡Ah, no basta! ¡Me están tirando mis ganas! ¡Ostras! ¡Son unos genios! ¡Quérate! ¡Vale! 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 ¡Mato! Aquí habrá una... ¡Eh! Una reliquia, ¿no? ¡Sí! ¡Se ha cogido a la distancia! ¡Qué bien! ¡Lo acabo de ver! ¡Uh! ¡Vale! ¡Hay luz! Espérate que venga este río ¡Ah, esto no se fueron! Vale ¡Venga! Me quita un montón de armas Me quita un montón de armas Puedo ir... Tengo que ir por otro lado, parece por aquí Dice, sube al dejado para coger más explosivos ¡Sí, je, 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 je! ¡Vale! ¡Sale sube! ¡Vale, habrá que subir por ahí! ¡Pues claro! ¡Aquí está la luz! ¡Ah! Aquí estamos con la luz No te acerques a la luz. Nooo. ¡Oh, tío! Hay muchos. Ah, pero ese borde no me ha acertado, ¿eh? ¿No estamos aquí? Esto es una de las reliquias. Ya digo, es que... ¿Cómo pasas por aquí si está ahí toda la iluminada, sabes? ¿Si hay algún corazón de estos que...? No. No, no, no. No me suelte. No me suelte. Tengo que pasar... a lo bestia. Pero, joder. O sea, ese álbum no se apunta, se puede quitar. No, no veo más... No veo más forma de salir. No puedo tirar al bicho porque en cuanto paso de aquí lo sé, el bicho se... ¡A la raja, tracenero! Vale, es un poco trigo, ¿no? ¡Ahí está! Vale. Vale. Vale... Vale. si ha ido ¿dónde estás? vale, mi espalada está ahí eh, me da recortada vale, pues si ¡caya! un corazón que aquí me tiene que recuperar toda la vida la recortada en teoría siempre tiene más rap la recortada en teoría la recortada en teoría la recortada en teoría en teoría aquí hay luz? no, no parece haber Es importante tío, yo que se, a ver quien es al menos, a ver es, no es interesante, nada más Bueno es pura, pura urgencia, pero no Oh, muestra, sí ¿Escreimos? ¿Cuántas de 600? No me la hice No me la hice, te voy a decir, ¿no? ¿Qué 600? No está para algo, a ver Aumenta el tamaño del agujero negro, cuando Jack se oculte en oscuridad, las negras, no sé, no es un mente Esta es la pasiva, tío No requiere que haga nada Lo he matado ¡Abre viejo! Tengo más poder un poco, pero lo mejor es que estoy haciendo Para la gente que ha podido que vaya el cuerpo de un hijo lomo ¿Dónde? Noticias de la luz No te acerques a la luz No te acerques a la luz ¿Eh? O sea, tiene un... ...el generador para apagar la luz de la jodea. Vale, cuando estoy en la oscuridad tengo más... ...defensa, ¿no? Nada por aquí. Mira, se me ve la... ...que bestia, ¿no? O sea, ahora en la oscuridad tengo más defensa. Guay. Uh, guantan. No hay nadie por aquí. ¡Así! Que la gente está... ...pegando por luz. Ahí está. ¿En serio creías que funcionaría? ¡DADLE MUERTE HERMANOS! ¡A vosotros! ¡A mi no me afecta! 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 ¡A mi no! 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 La cojo de tus manos muertas ¡Vaya, el Cachido de los dores! ¡Jacqui! ¡Qué conveniencia! ¡Eres un poco iluso! ¿No te parece? ¡Venida a la casa de los horrores! Un poco de talento ¿No hemos comprado este ya? ¿A no? ¿Este que hacía? Oh! Loro desbloqueado El chico tiene potencial Aumenta el tamaño del agujero negro Vale, hay que estar muy al loro con los agujeros negros En esta rama lo tenemos, con esta tenemos lo del enjambre, que lo mejoraré Esto también tiene buena pinta, el enjambre y esto permite el enjambre alcanzar Esto es munición y tal, munición explosiva, es que también, si vas por cada una, es un mundo Es que aquí, vale, solo tenemos la 2, o sea, no hice la siguiente, ¿no? Vale, esta es la 3, acelerar, recarga, vale, esta es la 3, acelerar, recarga Vale, el de eso no compré nada, vale, en la siguiente ya recargaremos de ahí, de todos lados ¡Otraga! ¡Qué pesado! ¡Esp! ¡Ja ja ja ja! Está bien escondida, ¿eh? En serio, me voy a asustar a hacer el horror Pero si sabes que no es real, te lo ha dicho ella, que no tiene sentido Seguro que te hace mucho miedo, prometo no que me protejas No, Jenny, no hay miedo es esto Venga ya, no me digas que te da miedo la oscuridad No, no, ni nada ¿Otra? Ah, está Jenny aquí Es que está todo claro que subió, está todo duro Otro señal a buscar una musulmana Dios mío está en condición Oh, él está allí recién aquí ¿Qué pasa? Esto va a saltar ¡Uff! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 Ah, osea que si que hay bichos Pero gente, gente ¡Cuidado! Los que importan solo sumas, ¿no? Nada, pero están puestos así un poco para... Porque no es que sea difícil ¡Hostia! Tío, ¿yo quiero este castigo del terror? ¿Has volado un huevo? ¿Nati? Y me he hecho piso encima ¿Nati? Tus brazos Es una fantasía que puedo... ¡No! ¡No! ¡Mola el castigo del terror! Está bien hecho, yo quiero estar en este sitio Me va poco... Me ha recortado No puedo usar la fluida, pero... Sigue vivo, ¿eh? Es allá atrás ¡Mola este castigo del terror, tío! Por lo tanto, yo... Y si no te digo, ¿no? Te mola un monstruo ¡Moder mía! El laberinto de Minotauros, siempre me... Siempre me mola un huevo, tío La tierra mítica No, en España, en España una cosa sí que hay en Parcelona, en Parcelona, en Parcelona, en Parcelona. Agradecerte. Vete izquierdo. No existe ya aquí, la madre que está aquí. Jenny? Jenny! A ver la dama de hierro. Se te empuja. A ver. Cómodo. Esta reliquia te contendrá hasta que consigamos extraer la oscuridad de tu cuerpo. Y luego quemaremos vivo lo que quede de ti. Intenté ayudarte, pero ahora tendrá que ser por las malas. Señor Pibis, prepare el lecho de espinas para llevarlo. Todavía no te han explicado por qué... Lo he desbloqueado, secreto de esa familia. La primera vez que me pillaron, me metieron en un sitio así. No fue la poli. Ellos me soltaron con una advertencia. No, pero en serio, todavía no te han explicado por qué... Fueron los cabrones del orfanato. Eran peores. Me metieron directamente en la caja. Un día entero, encerrado. Porque tienen poderes. En el puto sótano. En mi vida había estado tan a oscuras. Aquello era muy cruel para un niño. Pude perder la cabeza. De no haber sido por allá. Casi cada hora Jenny buscaba el modo de bajar y me hablaba por la puerta. Tranquilo Jackie, estoy aquí. Joder. Pero eso fue hace mucho. Jenny ya no está atrás la puerta. Y ya no temo a la oscuridad. La hermandad cree que puede encerrarme aquí. Pero no tienen idea de con quién se la juega. Yo soy la oscuridad. Y la llevo dentro de... WTF. Este va a ser el final ya. Parece, ¿no? ¿Qué ocurre? Estarás en la hermandad. Se ha cortado. Y los matarás a todos. No, tranquilo. Creo que se ha arañado con una herramienta. Ese armario parece una dama de hierro. Tranquilízate colega. Todo va a ir bien. Ya sabes que no deberías estar ahí dentro. Por dios Jackie. El doctor Vic me arrancará la cabeza si se entera de que has entrado ahí. Podías haberte hecho mucho daño. Maldita sea. Tengo que salir de aquí. Si se lleva en la oscuridad perderé a Jenny. No existe la oscuridad Jackie. Y Jenny está aquí mismo. Nadie se la ha llevado, ¿vale? Yo he hablado con él de eso. Creo que es el jefe de la mafia. El año pasado era un espía que trabajaba para el servicio secreto Vic. Ten paciencia Jenny. Nadie tiene más interés que yo en que Jackie responde. Eh, es el... Jenny. Oh, no. No está listo para volver a verme. Jenny. Espera. Nada guaperas. Ahora mismo Jenny no quiere verte. La última vez te pusiste demasiado... cariñoso. Está el... Está el... Madre mía. Qué risa de malo, tío. Está el... Horvado. Es el de la cara deformada. Rayas tú, doctor. Quítate en medio. Apártate. Prueba otra vez, idiota. Ya se me tiras de esto. Encuentra un arma. Sí, hombre. Claro, hombre. Jenny, sé que puedes oírme. Podría seguir bailando todo el día. Cabrón. Estoy... Estoy... Estoy loco. El jefe. No hablan. No me hacía. Pero es un doctor, el jefe. ¡Lárgate! Escucha, amigo. ¿Eres tú el que sabe cómo salir de este sitio? No, Jenny. Jenny. ¿Dónde te has ido? Jackie. Estoy aquí mismo, Jackie. Trabajo aquí. Oh, Jenny. Cuantísimo te quiero. Qué mal lo he pasado sin ti. Seguro que sí. Bésame. Dios. Espero que este sitio no sea real. Se fue. Rápido. Escóndete. Hey, Jackie. Por si vuelve, idiota. Es nuestro secreto, ¿sí? Ok. Hola. Johnny, venga. Tienes que ayudarme a salir de aquí otra vez. No veo mis propios ojos. Las drogas dicen que es por mi bien, pero todo lo que dicen es mentira, Jackie. Pretenden cambiar la realidad. Johnny, ¿estás bien? ¿Qué te han hecho? Adiós. ¿Qué es esto? Plan de contingencia, el plan para... El asaí es un fruto muy interesante. Vuelves para quedarte. Con el gordo. Hola. Jacky, el hombre con un plan. ¿Qué me dejas? Coño. Jacky. Doctor. Pareces bastante lúcido. Espero nuestra próxima sesión. ¿Puedo ayudarte? En este mundo estabas calvo, ¿verdad? Un arma, un arma, un arma. Sheldon. Swift. ¿Sabes dónde hay un cuchillo? ¿Un destornillador o algo afilado? No encuentro mi dentadura. ¿Me ayudas a buscarla? ¡Mierda! Que los locos no van a la suya tampoco, eh. Los locos saben. Tienen momentos de mucha lucidez. Pintas a la oscuridad ahí, tú loco. The Darkness. Ah, es un cómic. Es el cómic. Porque hay cómics de The Darkness, ¿no? Hola. Tan loco. ¡Tú otra vez! Dolfo. Dolfo. Si alguien de aquí puede ayudarme, eres tú. Necesito algún tipo de arma, la que sea. ¿Qué? Sí, sí. Tengo divisiones Panzer, Messer Mietz, acorrasados... Mira que bien. ¿Conoces alguna salida? ¿Entonces hay que planificarlo ahora mismo? Entra en el armario del concierte. Aquí encontrarás lo que gustes. Nada, que van a venir mis padres que se han ido... Están a 75 kilómetros mis padres de casa. Avanza en formación de tenaz hasta llegar a París. ¡Y no hables con los concheviques! ¡Ya va, Adolfo! Cuando termines te volveré a ayudar. ¡Por la madre patria! Chicos, lo vacío ya no existe como nación. Oye, como no te calmes, te vuelves a tu habitación. Armario del conserje, muy bien. ¿Dónde está eso? ¿Por qué? En la conversación he sacado que en clave que... Que nada. ¿Eh? Ya ni toro. No sé si eso es... Vamos. Madre mía, el pomo como muy grande, ¿no? Yo que tú no haría eso, macaco. ¿Qué? Eso es. Vamos. No nos queda mucho tiempo. Espera un momento. ¿Te conozco? No tengas miedo, Jackie. Es el mono. No tengo miedo. Estoy hasta los huevos. Ya iba siendo hora, ¿no es cierto? Cierra ya. Es el oscuro, ¿no? Ahora te voy a violar. Ahora, vuélvete. Tiene el pelo en la mano. Es el oscuro. ¡Hola, mono! Es el oscuro, ¿no? Lo he desbloqueado de aliados inesperados. Uy, estoy. Estás dentro y fuera, tío. Ni vivo ni del todo muerto. ¿Qué? Vamos. No tenemos mucho tiempo. La oscuridad no puede oírnos porque está en él. Espera. No entiendo nada. No puede oírnos, pero tú no eres. ¿Qué te hace? Así funciona la oscuridad, ¿sabes? Estás muerto, pero no te dejará ir al infierno. Este manicomio fue creado para ti. Para que creas que estás maja. Pero solo es un filtro, ¿sabes? ¿Qué? El manicomio solo es una ilusión. La oscuridad lo creo para que no vayas al infierno. Para tenerte ocupado mientras recompone tu cuerpo. Para mantenerte lejos. Qué curioso. Entonces tú no eres parte de la oscuridad, ¿no? Tú no tienes nada que ver. Pero... Tú se vas del Lu, ¿no? Pero no... Hemos llegado. ¿Qué? Solo sé que quiere manteneros separados. Creo que los tiene, mi mierda. Dime cómo llegar a ella. Aquí no. Ya me la he jugado por ti, mono. Te he hablado demasiado. En el mundo real no puedo morir. Pero aquí... La oscuridad puede matarme. Fibito. Ya ponte. Se acabó lo que se daba. Tengo que encontrarla. Que no hay tiempo, mono. No puedes dejar que se quede en la oscuridad. Si la pierdes... Verderás a Yanny. Mira, ¿no es eso? El camino a casa por ti. Agregate. Cierra los ojos. Y súbete a mi chepa. Que nos vamos a dar un brule. Es una efigie del... Es una efigie del... 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 Del Airspace. Ah, hay que empezar con la oscuridad. El dolor que desee es insoportable, Jacky. Si hubieras atentado mi muerta, podrías haberte evitado este supermercado. Me muero de ganas. La necesito. A su tiempo, muchacho. Me ayuda. Es que... Ahí va. Sí, hermano. Se la llevan. ¡Date prisa! Solo tardaré un momentito. Acabando con ese patético mortador. Ahí veo bien. ¡Cojonudo! Pues para el sótano que vamos. ¡Date prisa! Siento que la oscuridad abandona mi... ¿No hay reliquias? Hay dos reliquias. La de cuenta. Pero este tipo a lo mejor no las podrá comer. ¡Vaya! La vida no tiene sentido y no hay nada tras la muerte. Tengo que ir por aquí. Nadie sabe nunca. Andas por aquí, portador. ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Joder! 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 ¡Pero tenía que ir ahí! ¡Sí, hermano! No puedes escapar de la hermandad. ¡No dejo de temblar! ¡Son mis manos! ¡No puedo controlarlas! ¡Hostia! ¿Qué veces ahora me han visto? Aún no he muerto cuando mueran los Brax. Te lo di. Entendido. Vale, puedo golpear esto entonces. Ve por detrás y espera. Nada. Ah, vale. Ahí está. Buscaré aquí en la bodega. ¿Estará aquí la reliquia? No creáis lo que veis y oís. La religión es el opio de las masas. ¡Ja! Me mandan a calmar. Si rompemos esto. En teoría esas cosas las puedo romper. Trepar por ella. No me acuerdo lo que dijeron. Algo salió mal. Pero yo no estaba cuando murió. Claro. Ejecutarlos. Procura no acercarte a las luces. Estoy deseando seguir en la oscuridad. El hermano Victor nos ha prometido a todos un sorbo de la urla. Ah. El hermano Victor nos salvará. El hermano Victor nos guiará a una nueva era de oscuridad. O sea, todos consiguen los poderes de la oscuridad si... Igual me equivoco. Danos una. He oído algo. Apeste el par. Apestarse en ti. Saca ojos. Vale. Aquí vendremos con Jacky. Aquí vendremos con Jacky. Dios no existe. Es un instrumento. Solo sirvo a un propósito. Arrastrar la oscuridad al regreso a la gloria de la nada. Pero ¿quién habla? Son los... Los... Los tipos estos. Estoy impaciente por oler su carne quebada. Cu cu. Me vais a disparar pero yo me puedo meter aquí. No. 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 Pues si que saben que estoy aquí. No. 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 Ah. Ahí es. No sé dónde te escondes. Eso verde no lo tengo. No sé qué más es tu en serio. Eh, parpadea Tiene momentos de parpadeo Ahora Pues no estás tardando Porque no va Ahí está Ahí estás ¿Para qué te han colgado de ahí arriba? Un tanto dramático, ¿no crees? ¡Ya! ¡Espera, Jackie! ¡Ya casi estoy! ¿Encuentra el modo de llegar hasta Jackie? Podrías haber saltado y haber matado al jorobado No me ha visto, ¿verdad? Es como Stix, pero más exagerado, ¿verdad? Pero bueno, de repente en una escena de sigilo Un poco que no me pega Oye, ¿qué te he dicho de la luz? ¿Puedo pegarle a esto? No, no puedo pasar por ahí Eh, aquí estás Estaba buscando, sabía que tenía que haber por aquí Corta la electricidad para acceder a la dama de hierro Vale, esto es, ¿no? Vale Hay que ir avanzando así Cuando se me concederá el don de la muerte ¿Cómo sabré si soy digno? Si eres fiel, tras el infierno Es que eres digno Hay que subir ahí arriba Aquí, listo Ah, 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 aquí es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No necesito la oscuridad dentro de mí A ver, ¿quién es? Ya casi está No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero cuidao, venme ya aquí O quien ya arderá por siempre Sí, tenemos la oscuridad El poder de la urna está completo Ah, ya tomé por culo ¡No! ¡Devuélvemela! Esto es casi una dama de hierro Despídate de la oscuridad Ya, tú Tuviste tu oportunidad Y como todos los estacados Que te precedieron Has falado Estás quedado estacado Ven, Pidis Vamos a recoger el fruto de nuestra labor Quemadlo para que la oscuridad no pueda regresar a su portador Que sufra Que dure Es una puta dama de hierro Te vamos a quemar vivo un poco Tampoco es sufrir mucho más Más que le metes fuego Mierda ¿Dónde estás? El toro de hierro, tío El toro de hierro ¡Ya voy! ¡Aguanta un poco! Bueno, no sé Era un toro Mucho de metal Que lo Hola Que si te Si te metías dentro Solo un bloqueado Delicia demoníaca Si te metías dentro Lo quemaban por debajo Entonces tú pues Morías del humo Del fuego Del calor de agonía Y el inventor Fue el primero Que mudaste El inventor del Ojo Ojo Apunté un poco Bueno El inventor del toro de hierro Le dijo A ver ¿Y cómo funciona? Tienes que meterte dentro Y dice A ver Pruébalo Pruébalo Y se metió Y lo mataron Espérate O sea ¿Te gustaba rata? ¿Eh? Ah Se le ha acabado Es que venga ¿Sabes lo que? ¿Qué? ¿What the fuck? Hola Aparece Con este Vale Escribemos como el cascarón vacío que eres Voy a liar Oh fuck ¿Qué se metió en el esquema? Así no tiene la oscuridad No está fuertísimo Chaval Una guerra Está fuertísimo Lo he desbloqueado De vuelta El ruedo Bueno la oscuridad quería la urna Ya la en la urna Ya la en la urna O podríamos borrarnos una cuerda En las vegas Somos libres Mono ¿Qué es? Si la oscuridad Siga atrapada Jenny Seguirá atrapada No me gusta Pero es así Ahora ahí Te voy a darme una buena La oscuridad No hay nada Claro A lo mejor esta reliquia Me falta una Bueno ahora la luz En todo el reto Da igual No tienes la oscuridad La oscuridad es como Caos Y el satan Y satanás Así es Cuando Dios hizo la luz y la oscuridad Pues la febría no lo hizo Pero gracias Piensa que lo absurdo que es todo Qué mejor que salga Era lo que había antes Eso de al principio Todo era oscuridad Bueno entonces estaba Era oscuridad ¿Por qué me suena tanto este sitio? No No sé Esto Esto Es el despacho de mi padre Sí Yo quiero eso ¿Qué tienes esos cabrones En la vieja casa de mi padre? Sí Estás en casa Correa No es por nada Pero le vendría bien un repasito Esta vieja pistola Era de mi padre Era coleccionista Coleccionaba armas Y reliquias de la oscuridad Lo sabía todo sobre ella Vaya Pues no le sirvió de mucho Él intentaba ayudarte ¿Esto qué hace? Eh La reliquia había salido Ah es una reliquia Joder vale Sí Oh sí Yo quería esto Tío No había otra pistola No había otra pistola Venga me ha salido haciendo otra pistola Es un Winchester de estos Y cargado Gracias a Dios Bueno ya tenemos la torre Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido ¿Qué huevos tiene? Un ruido Madre mía Eso es tenerlos puestos eh Un ruido Madre mía ¿Puede darme la luz? Sí luz Está ahí Me has tirado una granada de luz No Esto no Microbús Seguro que quiere tener un shooter esto genérico Yo quiero llevar la unida, la de esta nueva bastante ¡Ha ido corriendo! Sí, sí, eso es, entrégamela, la necesito Ahora él tiene la oscuridad, lo ha matado Destrúyelo Ah, vale, está, está vivo O sea, hay que matarlo Hola, muchachote Cuida de azar, pequeños Te vas a encontrar Joder, ¿y nunca te callas? Si corta... No, 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 no se me ha metido los blindes Rápido ¡Ah! ¡No pichas eso! Me gusta esta Stryker, parece que mola para esta pelea. Porque es de distancia y tiene bastantes para hacer así. No tengo mucha vida, eso es el problema. Y no puedo curarme, claro. Pero es que huye, tío. No puedo arrinconar. Tío, deja de correr. La tenía entera, la tenía consumida entera. Hombre, por fin te cuenta. Espera, aquí pasa algo raro. Un poco fácil, ¿no? Me siento... vacío. Mi piel se desvanece. A lo mejor... ¿Qué quiere decir? Te da un poco. Bueno, eso, que te ha dado un poquito de oscuridad, ¿no? Dame talento. Tontos de ellos tienen un cargador más grande a oscuras. A ver, con enemigo vulnerable he puesto a cuatro para llevar una ejecución demoníaca y crear un escuro. Decía en mano de misión, 50 demoníaca, ejecución de asesinos. Esta me mola. Es que lo otro ya como que no lo voy a usar, probablemente. Voy a usar lo de la sorpeta y ya está. Y no creo que haya muchas más. Me hago por ti. La urna. Hola. Hola. Cabeza. Cuidado. Cabeza. Hay alguien por detrás. B. Cabeza. Ahí está ahí. Ah, pues esto es luto-sol, o sea, estoy así que... ¡Uf! ¡Uf! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! ¡Es verdad que todo objeto ha explotado! ¡Se me va muy bien en cuenta, eh! ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Eres el palaje! ¡Se me va muy bien! ¡Se me va muy bien! ¡Se me va muy bien! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! ¡Se me va muy bien! ¡No! ¡Se me va muy bien! ¡Eres el palaje! ¡Vale! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! ¡Se me va muy bien! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! ¡Eres el palaje! No me lo he escuchado todavía. ¡Mua, pinto! ¡Yo voy a por ti! ¡Dios! ¡Venga, venga, venga en toda la cabeza! ¡Venga, venga, venga! Todavía me puedo poner mejoras. A ver, ¿qué mejora me pongo? Ah, yo diría una de estas de... A ver... Los fusiles de asalto tienen un cargador más grande de las oscuras. No sé qué es lo del cargador de las oscuras, entiendo que... ¿Qué tienen? Que si se te acaba la munición te dan un cargador más grande. Oh, esto huele a boss. Y hay mucha luz. Para mí no. Nada, no es que hay munición. Mejor no. Huele a boss, pero no hay boss. ¿Qué hago? Ah, vale. Es tu padre, ¿no? Bienvenido a casa, Miyaki. ¿Sabías que tu padre estaba obsesionado con la oscuridad? Erigió esta casa en suelo sagrado para ella. La llenó de reliquias de la oscuridad. Acabó con cosas que no acababa de comprender. Todo por algo que nunca pudo controlar. ¿De qué cojones me estás hablando? Nunca te lo dijo, ¿no? Enloqueció antes de que pudieras entenderlo. Acudió a nosotros hace mucho. Oyó hablar de la urna y estaba desesperado por conseguirla. Tu padre buscaba una cura para la oscuridad. ¿Una cura? Quería una cura para su hijito. ¿No te parece adorable? Vete a traer la cura. No quería entregarnos la oscuridad si hallábamos la urna, Jackie. Sí, nos llevó casi dos décadas. No es tanto, eh. Pero lo encontramos. Dos décadas no es tanto. Ahora queremos cobrar la deuda. Tenemos la oscuridad y el mundo entero. ¡Arderá y se arrodillará ante ella! No, si probablemente yo muera al final del juego. Tráemelo cuando lo haya sometido. Pero, ¿qué pasa? Es que no lo he dado. Juan, me lo haréis más. No, 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 no. No, no. Los ab millones de fiers lo he visto de Darth Vader. ¡Oh! Qué bien! Sir que bien. No me gracias nada. kijken la grab articeta. crunch, la難ota. ¡Ay! Ho 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 ho! Ha sido por pura chorra. Todo bien. ¡Vámonos! ¡Abre bien los ojos! ¡Vamos, vale! ¡Ahí va! ¡Ya la he cogido! ¡Ahí va! ¡Ya la he cogido! ¡Eh! ¡Aquí es la munición! ¡Susar la luna ya que no escambes! ¡Siento una presencia cero! ¡Madre mía! ¡La perspectiva! O sea... A ver, le pasa por encima ¡Uy! ¡Hola! No te vi ¡Eso! ¡No te vale! ¡No te vale! ¡Vamos, no te vale! ¡Y Triker! ¡No! ¡Eso te vale! ¡No te vale! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eso te vale! Todavía queda ahí. No soy nada. No soy mierda. Toma. ¿A quién le disparas? ¿Algo más? ¿Cuál es el objetivo? Sobrevive a la montada. Vale. No, vale. Bien, cárcelos. Ya está. Está roto mucho. Ahí va, me está andando. Me está apuntando. No. Me quitan. Vámonos. Vamos. Persigue a Víctor. Más. Como te chulea, ¿no? No hay nada que pueda. Te chulea un montón. Esto va a ser interesante. Pues esta ya está cogida. Ah, no. O sea, no está cogida. Lo ha matado uno. Bueno... ee... Bueno, voy a coger... Ah, vale. Sí que puedo. Le hecha ahí. Nada, ahí le entra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya está, tío! ¡Qué rollo! ¡Vámonos! No te rindas ya aquí. ¡Másalo! ¡Másalo! ¡Uy! ¡Está bugeado! ¡Dispara sola! Esto huele a que puede haber... No, no hay. Aquí no hay reliquias. ¡Listo! ¡Ah, miro! A ver qué tenemos. No tenemos arma grande. Ahí. Vamos a ver para acá. Nada de munición. ¡Los leches! ¡Ahora! Hace mucho que una persona de agujero negro, eh. Nada. Ahí le da mucho agua. Ahí no. No he apuntado. Le da mucho agua. Lo reconozco. ¿Qué? ¿Aparecéis? No da la gana. No queda nadie. No queda nadie. Vaya, hombre. Justo ahora que tengo esto. Muerto. Ah, y he perdido el... Ah, es por aquí. A las Nikov. Uy, pero está sin munición. Uy, pero está sin munición. A ver, corta. Dos armas, dos micro-utils. No es bueno llevar dos micro-utils. No es bueno llevar dos micro-utils porque... Si se mete... Ya no puedes parar. Resisto de disparar. Que te aparezcas en mi cara. ¿Dónde está huyendo? Exactamente. ¿Por qué? Puede aparecer donde quiera. Momento que mire. Sus whatsapps. Están en buen aire. Van a comprar la comida mis padres, ¿no? Vale. Ostras, ¿qué da es? Ha pasado a hacer la cena. Ríndete o muere, Jackie. ¿Pero aquí? Exactamente. No, en serio. ¿Dónde está huyendo? Y ahora no le parece... Buena idea... Desaparecer. Corta las spazpas, tío. Uy. Espera. Vamos a buscar la que queramos, ¿no? Vale. Vamos a coger esto y esto. Munición a tope. 1700. Podemos comprarnos algo más. Ahora parece que solo va a ser el boss, así que... Los fusiles de salto y las escopetas y espalman un fuego explosivo que nos fijan más daño que las balas normales. Pero aún así convencería, ¿eh? Porque el resto ya es... No, 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 no. Vamos a llevar nada de cortada. Vamos a llevar nada de cortada. ¡Muchas a mis... 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 ¡Libérate de esta agonía! ¡Qué pesado eres! ¡Cuánto! ¡Solo para contener la oscuridad! ¡También puede destruir a su portador! ¡Pero completo! Tengo una idea mejor. Acabo contigo y me llevo la urna. ¿Y luego qué? ¿Qué piensas hacer con ella? ¡Eh! Esto es un... Esto es un... Pero la oscuridad, ¿verdad? Ahora es la urna. ¿Será la oscuridad, verdad? ¿Tienes alguna idea de lo que sucedería? ¡Eh! Ahí está. Esto está buscando. Verás. Te lo podría decir. Pero será más fácil si te lo enseño. ¡Te lo dije! ¡La muerte es sólo el principio! ¡No! 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 ¿Dónde estás, Victor? ¿Dónde andas? ¡Qué hiciste, abusadora? ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Dispara! ¡Qué hijo de ella! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Pues que mira mas y aza! ¡No! ¡Ya somos amigos! ¡Oh! ¡Ya he visto! ¡Aaah! Sí, sí, enseguida Aparece Víctor Leche No, vamos a hacer Para tener muchas informaciones, se mueve muy ágil No, no se la des a la oscuridad, por favor, nos aniquilará ¿Puedo dar un golpe final? No, no vas a hacer mucho, ¿verdad? Bueno... Sí, dame su... A ver, ¿qué pasa? La rompes Lo matas No sabes si ya se va a acabar, pero sí me la más Esto es lo único que puede matarme. Bueno, a ver qué pasa. ¡Ah, te matas con ella! Y ella se queda encerrada. No, espéan, o sea, te la asillo. ¡Mátala a los humildes! Eso puede ocurrir. Loro es bloqueado, entra al infierno. Ostras, pues no es el final. Me duele mucho. Mis padres están en casa, por el cuarto. Quizás sea algo que ha comido. Oye, Jackie, ¿has comido algo malo? Tu polla. Yo me comía un tartamudo. Me repitió. Qué chiste más malo. ¿Son tus compañeros de Zelda? Sí. Joder, no. Esto no está bien. Debería estar en el infierno. ¡En el infierno! De darkness. Te ponen... Te ponen ahí los cómics, tío. Está enfadado, eh. Vámonos. Jenny. Jackie, ¿estás bien? ¡Mierda! ¡Doctor James! ¡Púdrete! No eres real. Nada de esto lo es. Solo una puta distracción que me impide llegar hasta la oscuridad. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Doctor James! ¡Es Jackie! ¡Rápido! ¡Debo ir al infierno! ¡Vamos, Jackie! ¡Todo va a ir bien! ¡Doctor James! Todo va bien, Jackie. Nadie va a hacerte ningún daño. Edward, sujétalo. ¡Claro, doctor James! No soy reales. Nada de esto es real. Solo es uno de sus trucos. Pero no me lo trago. ¿Te enteras? Díselo a tu jefe. ¡No me trago nada de esto! No hay ninguna conspiración, Jackie. Estás en un hospital. No estás bien. Y solo queremos ayudarte. ¿Dónde está Jenny? Dile a Jenny que va a recibir una visita. Ahora. Sujétalo. ¡Qué rico! Un momento, ya está. Solo quería ver si... Ya está. Perdón. Aquí es por tu propio bien. Así... Ya ha pasado todo. Has tenido una pesadilla, pero haremos que te sientas mejor. Como el juego termine así, me voy a sentir bastante cabreado. Te llevaremos a su despacho. Creo que ella sabrá calmarte. ¿Te va a desnudar? ¿Te va a desnudar? ¿Vais a...? Ánimo, Jackie. Vas a ponerte bien. Si empieza Brazzers. Hombre, supongo... ¿Qué le pasa? ¿Se... se está muriendo? Tenemos medios para hacerle hablar. Llevaoslo y que lo ejecuten. Oh, fuck. ¿Va todo bien por aquí? ¿Qué ha pasado? Doctor Vick. Ni una mierda. ¡Acabo de matarte! Doctor. Me temo que Jackie presenta un grave síndrome de abstinencia. Dice que la oscuridad ha vuelto a hablarle. Cree que está en el infierno. Tú no eres médico. Eres el líder de la hermandad. Y estás muerto. Tranquilo, Jackie. Has tenido una crisis. La voz que crees oír no es más que un producto de tu imaginación. ¡Y una mierda! ¡Acabo de verte morir! Jackie, escúchame. Esto es importante. ¿Oyes a la oscuridad ahora? Se ha callado. Bien. Creo que el sedán te ha hecho efecto, ¿no? Lleva a Jackie a ver a Jenny, por favor. No me engañas. No me engañas. No me engañas. No me engañas. Jolly, tienes que ayudarme. ¿Jackie? Nada de esto es real. Ya lo sé. Gracias. Jajajaja. Gracias. Por aquí, mono. La única salida está arriba. Jackie, vuelve aquí. ¡Corre, copón! ¡Eh, Jackie! ¡Deteneble! ¡Jackie! ¡Qué movida! Espera, no. No subas ahí, por favor. ¡No me engañas! ¿Dónde? Está muerto. He vivido bien. Conocí a los riesgos. Claro, porque si está en este mundo, en este año muere. Me muero. Me muero. En todo. ¡No! Que se ha muerto. ¡Mierda, Jackie! Ah, vale. Vale, Jackie. No pierdas la calma. El Dr. Dick intenta ayudarte. ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Por Dios, por favor! ¡Bájate de ahí! ¡Vas a hacerte daño! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú no eres Jenny! ¡Jackie! ¡Esto no es un juego! ¡Si mueres aquí, morirás de verdad! ¡Basta ya! No. Te equivocas. Me lo ha dicho ese mierdecilla. Si muero aquí, iré al infierno. ¡Estás atrapado en un delirio continuo! Y estamos intentando ayudarte a salir de él. Jackie. Por favor, no lo hagas. Quiero ayudarte. Eres un truco de la oscuridad. ¡No eres la verdadera Jenny! Y aquí, escúchame. No existe la oscuridad. Tengo que elegir si saltar o no saltar. No tienes poderes especiales. Si saltas, se acabó. Morirás. Infierno o no, te habrás ido. Y no quiero perderte. Queremos que te recuperes. Debes tomarte la clozapina. Tengo que elegir. Pronto lo verás todo con claridad. Y todo esto te parecerá un mal sueño. Por favor, tuve que la medicación, Jackie. ¿No quieres quedarte conmigo? Quedarte con Jenny. Rechazar manicomio. Oh, shit, fuck. Rechazaron. Quiero estar con Jenny. Obviamente. ¡No! 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 Era eso. Pero puedes elegir entonces. ¿Qué pasa si te queda? Se acaba el juego. ¿Se acaba el juego o es otro final? ¿Se acaba el juego? En plan. Has muerto. Y volverás en efecto. Bueno, no lo sé. Tampoco parece un juego de opciones. Me voy a matar a la oscuridad. A la propia oscuridad. Aguanta, nena. Ya voy. ¿A ostias? ¿Cómo ven? ¡Os has desafiado! Eso parece. Jackie. Has encontrado el camino. Jenny. ¿Eres tú? Qué conveniente ropa que este la... Este es lo de dos reliquias. Madre mía. Mira, si está aquí una. Hay reliquias de la oscuridad en la oscuridad. La vida te pasa de largo sin detenerse. Pero si estás en el infierno. Se tiene que poder matar instantáneamente, ¿no? Este es su dominio. No. Ahora tiene la oscuridad. Pero al menos... ¿Por qué? Y de pronto... ¡Vamos! LaST. Tama. Menos. Venidos. G tower. Ostrasias... Mira, te Grandes. Har conc belts. Djon. Sólo hay. Solo estas gestas. 1900, madre mía, más talentoso. El boss final será la oscuridad ya, seguramente. Es que esto es lo del 3, que es que se mejora el tiempo. Uy, ¿qué me he comprado? ¿Qué me he comprado? Ah, el escudo. Vale. No hay un cuarto, me hago un escudo, ahora. Momentos, me llaman mis padres, o sea, están abriendo la puerta. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Ya está, ha llegado la familia. Ya está, ha llegado la familia. En el mundo de la oscuridad. En el mundo de la oscuridad. Pero ¿por qué has recuperado los poderes? No entiendo. Ya es como, sí, vale, estamos en el infierno. Vamos a diseñar el infierno. Espera, quiero ver el 4, a ver qué hace. Qué hace de nuevas... Genera un escudo que se vea así... Puede estar bien, yo que sé. No, son muy débiles. Pero solo hay un tipo de arma. No se han molestado mucho en diseñar muy buen infierno, muy... ¿sabes? Así un poco por encima y probé. Y en plan, vamos a hacer un infierno y a ver qué pasa. Un lugar de oscuridad. Eh. Me quito. Uy. Eh. Eso lo quiero. Ahora, vamos a otro. Eh, eh. Bueno, las mismas armas son el respin, eh. Un poco... Bueno, a ver, eh. Tecnicamente es otro arma, porque... Eso, ¿no? Porque... Porque tecnicamente es otro arma. Como igual que hay una recortada y una tal, esto tendrá sus propios atributos. Después yo saludo de Yanin. Un poco al menos. Un poco más... ... Un poco más. Un poco más. No, pero yo quiero solo un arma. que me deis mi capa fiel esta rana chunda como ronco las ataduras ah vale ok he roto una a la mancha que poder es que ya esta es una grande si esta es una grande una escopeta no tiene ojos no tiene ojitos no quedan reliquias es como una escopeta estas no no me he cogido yo un escudo cualito no es de la tierra que por algun motivo no mori que vale esto no hay 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 ¡Ahí estás! ¡Aquí está lejos con escuro! ¡Ey, muy bueno! ¿Ves? ¡Ahí estás! Ya lo sabe todo ¡Oh! ¡Venga! ¡Ar Ban! ¡Ar Ban! ¡Aquí no hay luz! ¡Aquí la pate! ¡Aquí no la pate! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nosotros! ¡Ya! ¡Hasta luego! ¡Vaya para acá! ¡El hielo merece! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya o qué? El talento oscuro aéreo permite a Jackie agarrar a su oscuro... ¡Ueh! Esto suena a final. Entonces no hay voz final oscuridad. ¡Mi escudo! ¡Te echa polvo! Jackie, lo lograste. Yo no quería que te pasara esto. ¡Nada de esto! No tenemos mucho tiempo. ¿Vais a salir del infierno? Eso es como muy absurdo. O sea, estáis muertos. La oscuridad... No ha muerto. Simplemente la has liberado a Jenny. Es que no... Explícamelo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Estáis tardando? Sí, vale. Un besito. Muy bonito. Tengo que cerrar los ojos yo, como jugador. Y sentir esto. Besar la pantalla. Tiene un aro en la boca. No tenemos tiempo, dice. ¡Madre mía! El tiempo del mundo. ¿Algo más? ¡Oh! Lo ha desbloqueado. ¡Libera tu mente! Ya está. ¿De darme estos? ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, ja! Dejar marchar a Jenny! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya está. Todo el rollo pa... pa... Dejarme marchar. Te quiero, Jackie Estacado. Pase lo que pase. Siempre te creo. ¿Y qué va a pasar contigo? Si tú estás muerto. Lo siento mucho, Jackie. ¿Lo sientes? Soy yo quien debería... Ya está en el... Ya está en el maldito. ¿Qué pasa? Es el dios que se la lleva. La oscuridad la ha poseído. Boss Battle contra Jenny. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo que tú digas. No, espera. Ahora es un ángel. Ahora se ha ido al cielo. He conseguido ropa doradita. ¿Eso es malo o bueno? Tiene pinta de mala. Ha salido cuernos. Es mala. Somos el ángel. O no. ¡Yo que sé, tío! Llevo demasiado tiempo sin miedo. ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Ah... Sí. ¿Cuánto tiempo? Esas físicas de tetas. ¿De dónde está Jenny? A tope. Ahora somos uno. A pesar del dolor que le has causado, ella aún te ama. Sabe lo que se debe hacer. ¿Por qué cuernos de oro? No. ¡Devuélvemela! ¿No lo entiendes, Jackie? Ahora la mata. Si se acaba el mundo. Pero en total, ese es el ángelus. No hay algo que ha armado aquí. Fuiste tú quien me la dio a mí. No lucharé contra ti. ¿Qué te hace pensar que te voy a dar siquiera la oportunidad? Tengo un asco, ¿eh? Te has vuelto un portador demasiado poderoso. Has causado demasiado. No te has vuelto un portador demasiado poderoso. Has causado demasiado. Tú, no tienes. Estás donde los colores están. Te ha dejado en el infierno. ¿Hay otro final? ¿Hay lo que puedas hacer? ¿Cómo se acabó? ¿Te has quedado en el infierno entonces? Ha sido un final feo. O sea, se ha llevado a la chica. Esta. Y tú te has ido al infierno. Ya está. Oh, fuck. Vamos a tener una nueva partida plus, ¿no? Vendetta. ¿Qué es Vendetta? Es la... Es la... Juegar al modo Vendetta cooperativa, ¿eh? O sea, jugar... No sé qué es esto, tío. Sin conexión. ¿Qué es esto? Es la continuación, no es otro modo. Nueva campaña. ¿Vendetta es un DLC o algo así? No fastidies. Es un DLC, ¿eh? Inugami puede lanzar... What the fuck? ¿Qué es esto? Esta noche saborearé la agonía. ¿Qué es esta mierda? Bueno, ya lo veré yo solo. Sí. Sí. A ver, en teoría me he pasado la... La campaña de Darkness 2 y eso es lo que íbamos a hacer. Ha sido un final un poco abrupto y un poco meh. Porque tanto rollo para que luego te ha caído el infierno y la oscuridad que ha pasado. No ha muerto. Está ahí. O sea, no la has liberado a Jenny. Punto pelota. No sé. A ver, preguntaré a Duquex a ver qué narices es esto de Vendetta y qué ha ocurrido ahora. Pero bueno, aquí terminamos de Darkness 2. Ya no habrá más directos de serie larga hasta que termine exámenes y entonces empezaremos con Dark Souls 2. A tope. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.